Tezcoco, Tezcoco, tierra del exagüe el collo, Tezcoco, Tezcoco... Bueno, la palabra acolgua significa hombre verdadero y también significa los antiguos pobladores de Tezcoco. Muy bien, ustedes son de Tezcoco, Estado de México. Exactamente, somos de Tezcoco, nativos de ahí. Muy bien, y este disco es su segunda producción, ¿verdad? Sí, es la segunda producción que estamos realizando, presentándola a todo el público de aquí del Estado de México, para toda la gente bonita de allá de Tezcoco. Un saludo para mi hermana Luz. Muy bien, un saludo para Luz. Y aquí en Se Levanta nos encanta que nos traigan regalos, bueno, más bien al público. ¿Qué nos traen el día de hoy? Hoy traemos 15 discos para el público. Las primeras 15 personas que llamen por teléfono se les entregará un humilde material de los acolguas de la cumbi. Para que bailen todos los días al ritmo de su música. ¿Y qué canciones van a cantar ahora? Ahorita vamos a interpretar una canción muy especial. Hace ratito tocamos la de la cumbia de la mamá, que es especialmente para... Bueno, pues los dejo con los acolguas de la cumbia. Un aplauso, por favor. Gracias. Vamos a bailar la cumbia. La cumbia con este ritmo tan mexicano. Esta es la cumbia con salsa que todo México está bailando. La bailan los colombianos, puertorriqueños y los cubanos. Este ritmo combinado que todo el mundo ya está gozando. Vamos a bailar la cumbia con este ritmo de la cumbia. ¡Venganse todos, vamos a bailar! ¡Venganse todos, vamos a gozar! ¡Venganse todos, vamos a bailar! ¡Venganse todos, vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! La salsa cumbia Y con ustedes El choneo mayor En los timbales Marco Antonio Ramírez ¡Vamos a bailar! La salsa cumbia Vamos a bailar La salsa cumbia Vamos a bailar La salsa cumbia Que suene rico Amalia ¡Este ruido! ¡Vamos a bailar! Que suene la conga y pano. Que suene la conga y pano. Que suene la conga y pano.